Y hoy en realidad, o que marcan más bien esta diferencia, porque por supuesto que es una mujer completamente diferente en cuanto a estructura y en cuanto a la manera de hablar, etc., al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya van varios que dicen ella es más dura. El propio presidente decía, ella es, yo soy fresa, comparado con Claudia Sheinbaum. Y hoy Claudia Sheinbaum, de hecho, formalmente está en esta ceremonia de salutación de las Fuerzas Armadas, la primera mujer que encabeza, que es comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Y yo sé que cuando digo comandanta, muchos empiezan como de, ¿por qué comandanta? Pero, ¿cuál es tu primera impresión de la presidenta Claudia Sheinbaum? De cómo está tomando el poder, de cómo lo toma también con las Fuerzas Armadas y la respuesta que va a tener a estas provocaciones como la que hace la Suprema. Mira, es una ceremonia militar que por lo general es muy íntima, que se hace desde hace muchísimos años, ¿no? Realmente viene hasta desde los tiempos de la Revolución, en donde quien es el comandante supremo va y saluda a las tropas y recibe el primer saludo, por así decirlo, tanto de las tropas como de los altos mandos militares. En este caso es la primera vez en la historia que la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas lo realiza, pero además, no sé si analizaste y te diste cuenta, el mismo secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, la forma en donde él dice, y si me lo permite, señora presidenta, comandanta suprema, queremos hacer una aportación a la política. Ella lo ha dicho y me parece algo muy justo y muy lógico. Lo que no se dice no existe. El hecho de que en uno de los gremios más machistas que puede existir en este país, no solo se le haya recibido la forma como se le recibió, que obviamente tiene un antecedente, ¿no? Que fue el primer acto que realiza el actual secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, es decir, por órdenes de la presidenta electa de México y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, se ordena el aumento de haberes y sobre haberes al personal militar de oficiales y personal de tropas, que son quienes tienen el peso de las operaciones en tanto el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Pues de entrada ella ya tuvo un gesto, ¿no? Con los elementos militares y que, pues de entrada empieza bien. Hay que recordar algo. Yo siempre lo he dicho, siento una gran admiración por el presidente Andrés Manuel Obrador, pero él fue el segundo día que inició su gobierno y prometió que iba a aumentar los sueldos al personal militar y no lo hizo. Y me parece que sí es una de las cosas que quedaron pendientes. Hoy vemos a la comandanta, a la doctora Claudia Sien, van a hacerlo. Y pues esta próxima quincena ya vendrán esos pagos. Entonces me parece que es importante la tabulación que se está igualando, porque los guardias nacionales ganan mucho más que los soldados, aunque usted no lo crea. Entonces obviamente eso llamaba la atención, pero ver que incluso hay varias generales del Ejército, cómo es bien recibida el saludo que se lleva a cabo, la aceptación que se tuvo por las mismas Fuerzas Armadas y que realmente es una tradición militar porque está llena de simbolismos. Y esos simbolismos no solo es el general secretario y el almirán secretario, sino que es todos los altos mandos militares. Ella va a recibir el primer saludo de los altos mandos militares y del personal militar. Obviamente, como no puedes traer a todas las tropas de México, pues lo haces de forma simbólica para que se pueda llevar a cabo. Y la verdad es que fue un acto muy emotivo. Se le veía contento al personal. Tú te das cuenta en los ánimos, ¿no? Incluso en cómo se canta, cómo se saluda, cómo se hace. Y ves al personal contento, lo ves bien. Ves al secretario de la Defensa Nacional contento, convencido. Ves al almirante secretario convencido, contento. Y me parece que eso demuestra mucho de lo que viene. Contra y que hay que recordar que ayer o antier se dio la noticia de un suceso muy complicado, que fue el hecho del asesinato de seis indocumentados por parte de elementos del ejército mexicano en un operativo que estaba llevando a cabo de estos operativos permanentes que existen en la frontera del país, en donde dos de estos elementos militares abrieron fuego en contra de un vehículo que, de acuerdo a lo señalado por los elementos militares, había realizado disparos hacia los militares y que estos a su vez abrieron fuego. Y la realidad es que la Secretaría de Defensa Nacional, ¿por qué digo? Nadie podemos cambiar el hecho de lo que sucedió. Pero si tú te das cuenta, sacaron un comunicado donde no hubo, no lo editorializaron, no hubo matices y dijeron exactamente lo que sucedió. Obviamente, ya lo que sucede, aparte porque alguno de estos elementos militares me buscó por medio de la fundación que lleva el nombre de mi señor padre para que los asesoráramos y lo que ellos mencionaron era que en realidad ellos sí escuchan disparos, pero que cuando intentan detener a estas personas, lo primero que hacen dos de los elementos militares es utilizar sus armas de fuego y que ven como incluso algunas personas salen y se internan en la zona de la selva y que ellos, de acuerdo al tipo de vehículos y al tipo de personas que encontraron, pues saben que esto es una red de tráfico de personas, porque ni modo que un árabe o un asiático pues haya venido caminando a nuestro país y que haya llegado por Centroamérica, pues es imposible. Pero por lo menos vemos que no hicieron lo que vimos en otros sexenios en donde trataban de justificar una acción o terminaban poniéndole armas al personal civil que había perdido la vida. O sea, no se puede justificar una situación de este hecho, pero por lo menos se agradece el que sean claros y precisos en qué fue lo que sucedió. César, ¿qué mensaje le dejas a la gente que nos está viendo? Porque estamos viviendo tiempos históricos, estamos viendo tiempos donde la gente está participando, hay politización, hay participación, hay presidenta, hay comandanta, hay historia. Y hay muchísimas cosas, Meme, a ver, yo creo que nunca había visto yo un México tan politizado como ahora. Yo tengo hijos de diferentes edades y todos me hablan para preguntarme sobre muchas cosas, sobre fundamentos legales, sobre muchas cuestiones que a lo mejor antes no les hubiera interesado y que yo les digo, mira, el fundamento se encuentra aquí y aquí y aquí, pero búscale. Y entonces ya a la gente le gusta también hacerlo. Y no solamente en el caso de mis hijos, yo veo a la gente como tú les dices, no me crean, búsquenlo, analícenlo. Y la gente va y lo busca y no crean lo que les llega en el chat de las tías panistas, ¿no? Entonces ellos mismos se dan cuenta y dicen, oye, pues no, no es cierto, no, no es cierto de que cambió ningún artículo en donde ahora nos vamos a quedar sin propiedad privada, porque la propiedad social, ahora se menciona la Constitución de la Ciudad de México, que además va en concordancia con lo que dice el artículo 27 Constitucional Federal, que habla y divide completamente, ¿no?, lo que es la propiedad privada, de la propiedad comunal, si me explico, de la propiedad social, que son casas completamente distintas. Y el que tenga usted en su casa nunca se la va a quitar nadie. Bueno, a menos de que usted por alguna otra cuestión de carácter legal pudiera ver algo, no lo hará el gobierno. Me parece que sí, son tiempos emocionantes, son tiempos de cambio grande. Podrán decir lo que quieran, pero la misma esposa del presidente Biden, la señora Jill Biden, que es la primera dama de los Estados Unidos, presumió abiertamente que la primera mujer presidenta de toda América del Norte es la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso no lo podemos cambiar hoy ni nunca. Va a cambiar, va a quedar en la historia. Así como va a quedar en la historia, que la última pregunta que le hicieron en la mañanera al presidente Andrés Manuel Opsobrador la hiciste tú, Meme Yamel, no vamos a cambiar ese hecho. Y creo que es importante, es trascendente, y creo que ahorita es cuando incluso tenemos que alzar más la voz, ¿no? Hablan muchas personas que digan, bueno, ¿por qué salir a defender más a Claudia que al presidente López Obrador? Y porque lo digo así, la presidenta Claudia Sheinbaum no es que necesite que nosotros salgamos a defenderla, pero es que quiero hacerlo porque me parece que incluso hay una parte misógena en mucho de este actuar y que incluso hay muchísimas mujeres que en vez de reconocer que es una mujer luchadora que llegó para hacer un cambio, en vez de aceptarla, la quieren atacar, ¿no? Que les genera una envidia de una forma tan grande, creo que es el momento, ¿no? De llegar y dicen que en esta vida a los tibios, ¿no? Se les escupe de la boca del Señor, ¿no? Dejar a la Biblia. Y me parece que es momento de definiciones. Yo sí creo que la doctora Claudia Sheinbaum va a ser muy contundente con las respuestas que va a tener. Creo que va a tener la razón en la mano y creo que no le va a temblar para poder hacerlo. Bueno, ellos buscarían que hubiera una acción, ¿no? Como, sí, que nos manden a la Guardia Nacional, al Ejército. Eso nunca lo van a hacer. O sea, buscando el error, pues, o la decisión. O buscando el victimizarse, ¿no? Vivimos en una dictadura, ¿no? Hablaron tanto de dictadura que si hubiéramos vivido realmente una dictadura ya les hubieran aplicado un cedillazo, ¿no? Desde hace tiempo. Y no, aquí todo se ha hecho conforme a la ley. Incluso un personaje como Fernández Noroña, que era famoso por entrarle al quite con cualquier situación, que hoy lo veamos mesurado como presidente del Senado, dando contestación puntual y tratando de utilizar un lenguaje profesional y propio, te habla de los tiempos de cambio que hemos vivido, ¿no? ¿Por qué? Porque todos dicen, tengo que estar a la altura de las circunstancias. Qué lástima que los ministros de la Corte, en lugar de estar a la altura de las circunstancias, quisieron pasar a ser villanos de las circunstancias, ¿no? Pues, con ese justo comentario me queda, mi querido César. Y aquí la audiencia, pues, ya sabes que te echan porras, que cuándo el voto del ministro, que cuándo la fiesta prometida de celebración. Esa, acuérdense que nosotros quedamos, que ya. Lo que pasa es que hemos querido buscar una fecha, pero todo esto ha estado, cuando no pasa una cosa, pasa otra, pasa aquello. Realmente, incluso lo dijimos, que íbamos a hacer ciertas dinámicas en tu programa, en el programa Emanuel, en el programa Evicente, para poderlo hacer. Esperemos que en menos de un mes, o máximo en un mes, podamos ya estar haciendo esta comida, este Chairo Fest, en donde haremos grandes Kawama Challenge, y que podamos estar juntos y convivir, agradeciendo el hecho de que pagaron la apuesta que perdió por ahí algún personaje. Usted, aquí estoy en los comentarios, están buenos. Estos dicen, ¿cuándo la fiesta? Gracias, licenciado. Yo estaba muy preocupada por la fiesta. Este, y ya, también hay más que insisten en que te postules para ministro, señor abogado. Y sí lo vamos a hacer. ¿Cumples con los requisitos? Sí, sí cumplimos con todos los requisitos, pero ahorita es momento de apoyar, ¿no? Y no ver por interés personal, es cuando llegue el momento, obviamente, cumplimos con los requisitos, y nos postularemos, nos registraremos, y si nos dan la oportunidad, pues aumentaremos la campaña. Para lo que voy es, pues ahorita tenemos que apoyar en este intento, con todo respeto, desesperado, por no cumplir con la ley, ¿no? Y de tratar de crear una crisis constitucional con esta famosa lawfare, ¿no?, que es esta guerra jurídica, y ya después pensaremos, pero en cuanto abran la posibilidad, sí, por supuesto, que vamos a intentar ser ministros de la Suprema Corte. Podemos estar pendientes de la convocatoria. Y el propio Gerardo Fernández Noroña decía que si el Consejo de la Judicatura no manda los criterios, pues que ellos van a emitir la convocatoria y que va a salir en tiempo y forma. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Y, pues, abogado, antes de que usted se despida para ya irnos, avísenle a la gente qué estamos haciendo aquí, que ya nos están preguntando más de uno, que por qué está usted presente y no en virtual. No, lo que pasa es que la amistad que nos une a la querida Meme y a su productor conmigo es desde hace tiempo. Y la verdad es que creo que hemos hecho una muy bonita amistad, sí, como tengo una gran amistad con Vicente Serrano y con Manuel Pedrero. Y el día de mañana, en Progreso, Yucatán, que es en donde nos encontramos en estos momentos, van a inaugurar una biblioteca que lleva el nombre de mi abuelo materno, que se llama César Alfredo Priego Broca, abogado también, y que fue el fundador, ¿no?, y quien donó la primera secundaria aquí en Progreso, Yucatán, que además se llama Carlos Marx. O sea, para aquellas personas que me dicen, oiga, licenciado, pero usted, ¿por qué es de izquierda? No, en mi familia son de izquierda desde siempre. Y, pues, obviamente, imagínense, ¿no?, ponerle Carlos Marx a una secundaria. Y es un, me parece que un momento muy emotivo para mí, para mi familia. Yo me llamo César por mi abuelo, ¿no?, en honor a mi abuelo. Y le pedí yo de favor a Meme que si podían venir junto con la producción para que me acompañaran en este momento, que lo pudiéramos grabar, que lo pudiéramos inmortalizar para mi familia. Y, pues, ellos aceptaron, y por eso es que estamos aquí. Sí, sí, no vayan a pensar, porque luego la gente dice, oiga, ¿y por qué está ahí usted con Meme? No, estoy aquí apoyando a la producción nada más, pero desde el Ejecitos. Y agradeciéndoles, ¿no?, el día de mañana, que vamos a poder estar ahí en esta inauguración de la biblioteca, en honor a mi abuelo, César Alfredo Priego Broca, ¿no?, pues, por el hecho de haber sido el fundador y quien donó esta secundaria, Carlos Marx. Para que vean que somos rojillos en mi familia desde hace muchas generaciones, ¿no? Yo me volví fifí después, pero eso fue aparte. No, bueno, imagínense ponerle a la escuela a Carlos Marx. Nada más imagínense a la primera escuela afuera de, o sea, saliendo, la primera secundaria de Progreso Yucatán. Ponerle Carlos Marx. Nada más aviante en César. Pues, abogado, nos estamos viendo mañana. ¡Suscríbete al canal!